Pantaleón ¡Claro que sí! Hay en su humilde bohillo Donde constante delira Hay en su humilde bohillo Donde constante delira Muy tristeta la guajira Pensando en su desvarío Yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Hay en su humilde bohillo Hay en su humilde bohillo Debajo de los mamillos Está pintado el arado Pían van por los caminos Por los pocos De los tempranos Yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Tío hombre común De nuevo caña quisiera Que el amor en el suspiro De nuevo caña quisiera Que el amor en el suspiro La que dejó su guamiro Perdido por las paraderas Pero yo quiero bailar con pantaleón No puedo vivir sin pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Yo quiero volver con pantaleón Olleno con pantaleón Báillalo con palentín Y yo quiero volver con pantaleón Y yo quiero volver con pantaleón Y yo quiero volver con pantaleón Porque el amor en el suspiro De nuevo caña quisiera Que el amor en el suspiro La que dejó su guamiro Perdido por las paraderas Pero yo quiero bailar con pantalón, no puedo vivir sin pantalón, yo quiero dormir con pantalón